Es alentador constatar los notables avances que Bogotá ha logrado en términos de infraestructura y operatividad en sus instituciones educativas, especialmente en los niveles de primera infancia, educación básica y educación media. El aumento en la planta docente y el número de orientadores representa una señal positiva de un esfuerzo por mejorar el bienestar estudiantil y la calidad educativa. La ejecución de programas como La U en tu colegio, Todos a la U y Jóvenes a la U refleja un compromiso con la transición hacia la formación laboral y el acceso a la educación superior, dos pilares esenciales para el desarrollo personal y social de Bogotá. Asimismo, la participación en las manzanas del cuidado demuestra una genuina preocupación por los aspectos amplios del bienestar, incluyendo el apoyo a las madres con sus hijos para que ellas puedan ingresar al mercado laboral y tengan mayor bienestar. Sin embargo, es crucial reconocer que aún persisten desafíos en el sistema educativo de Bogotá. Aunque se han registrado mejoras en los indicadores como cobertura, la aprobación en la educación básica media y la tasa de transición inmediata hacia la educación superior, esos avances han sido leves. Es evidente que estos desafíos continúan presentes y requieren una atención continua. Por ejemplo, la cobertura neta en educación media apenas alcanza el 59% y el porcentaje de colegios con jornada única es del 22%. Eso señala que hay oportunidades de mejora. Las brechas en la calidad educativa y la educación siguen siendo preocupaciones latentes, especialmente para aquellos estudiantes en situación de desventaja socioeconómica y geográfica. Para superar estos desafíos es necesario adoptar un enfoque multifacético que aborde no solo la infraestructura y el personal docente, sino también las barreras socioeconómicas, la calidad del currículo, la formación docente continua y el fortalecimiento de la participación de la comunidad educativa. La colaboración entre el gobierno local, las instituciones educativas, los docentes, los padres y los estudiantes jugará un papel fundamental para seguir avanzando en la mejora de la educación en Bogotá. Con un enfoque estratégico y sostenido podemos aspirar a que Bogotá continúe construyendo un sistema educativo más inclusivo, equitativo y de alta calidad en beneficio de sus habitantes.